Hoy en la cocina D prepararemos una deliciosa sopa de tortilla. ¡Mmm! ¡Vamos! Los ingredientes son Dos dientes de ajo Jitomate Una cebolla Chile pasilla Cilantro Chicharrón Sal Sal Aceite Tortilla Aguacate Queso, en este caso es panela Y crema. ¡Comenzamos! Ok, en este caso vamos a picar el chile pasilla En rodajas Delgaditas que no sean muy grandes Y en una cacerola ya con el aceite precalentado vamos a poner los chiles a tostar Muy poquitito. Una vez que ya tengamos el chile frito un poco, lo vamos a colocar en una cebolla para que absorba un poco la grasa. En una licuadora vamos a colocar el jitomate Colocamos la cebolla Y el ajo Y lo vamos a moler Una vez que tenemos el jitomate molido, lo vamos a agregar en la misma cacerola donde estuvimos asando o friendo los chiles. Lo colocamos Vamos a agregar un poco de sal Este sal a su gusto Digo yo porque ya tengo la medida Y le vamos a colocar el cilantro Vamos a dejar Que esté la El caldillo aproximadamente 10 minutos que se cocine Para poder servir Pues ya que tenemos el caldillo de la sopa Ahora sí Vamos a servirla Lo primero es que vamos a colocar la tortilla Olvidé decirles que esta tortilla puede estar horneada o frita Entonces ya aquí tenemos las Las tortillas También recuerden que Esta receta la hago Con lo que tengo en casa A lo mejor no es la receta original A lo mejor sí A lo mejor no Pero Pues yo lo hago con lo que tengo en casa Como me ha salido y ha quedado súper bueno Ya que colocamos las tortillas Vamos a colocar ahora sí La sopa El caldillo Ya que tenemos el caldillo En el plato Vamos a colocar Un poco de crema Un poco de crema Le vamos a poner aguacate, cubitos también. Los chilitos que habíamos freído en un inicio. Y el toque final, chicharrón. Y está lista nuestra sopa de tortilla. Espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse. Gracias.